En un cuatro latas y como destino, la tierra de la Pilarica. Fue en aquel camino desde Azagra a Zaragoza, donde comprendí que aquel simpático cocinero de cartón que me ofrecía un variado menú en mitad de una calle, representaba mi ilusión de entonces y la que aún me acompaña. Aquella figura sería el principio de todo. Después llegó Madrid y la escuela de hostelería de la Casa de Campo. De ahí, el salto fue excepcional. Me vi en la cocina del Hotel Ritz, capitaneada por Becedas y Viguet. No podía pedir mucho más. Y así, como llegan la mayoría de las cosas sin esperarlo, me vi en medio de una gira por los restaurantes más prestigiosos. De Bilbao a Burdeos, pasando por Sevilla y Marbella. Experiencias y más experiencias con las que iba conquistando paladares, a la vez que aumentaba ese deseo de instalarme por un tiempo en un lugar especial. De nuevo apareció la ocasión. Despedía la década de los 80 al frente del molino de Puente Arce. Cuatro años después, la mujer que se convertiría en mi esposa y yo, nos embarcamos en el senador de Amos. No sé qué vio Mariana en mí. Quizá el apetito que despertó el senador hizo posible que los deseos, bueno, mejor dicho, que los sueños que nos sacudían en las noches previas a la apertura del senador, se fueran cumpliendo. Sea como fuere, lo cierto es que dos años después, una estrella nos cayó del cielo, de la constelación Michelin, nada más y nada menos. Pero realmente es el público el que da sentido a nuestra cocina y el que marca nuestro camino. Un buen día llegó también Fama y con ella la radio, la televisión, los congresos, las prestigiosas asociaciones y un sinfín de proyectos. El último de ellos se llama Casona del Judío. Quizá sea la ilusión de un nuevo escenario. Así que a partir de ahora, llamarme iluso. Soy Jesús Sánchez, cocinero. F预des. Fuelance. Fue chemo.